No me seas estío, porque lo digo Quienes de los santitos, el Dios de amor Mira que feo, mira que lindo soy Para un hombre tan solo, soy mucha fea De casera de lindos, llevo a mi fuera Mira que arrepentir, mira que jamás soy Bello Montes, por favor, por favor, por favor No mientas, sigues más, porque no te serás Fea mujer, déjame, déjame, déjame Que al ver tu fealdad, de favor moriré Que a ti me corrió Como él ya no puede salir Jamás sin sentir De amor en lo serio Toda la vida es que en mi no me da Que no pasas ni hablar Un amor como el mío Un amor como el mío De casas de mi luna no podrás Que soy un muy carnal Que soy un viejo entero Y los llaman, que no me da De confesión Que en mi tribo a mi mi amor Que el sol y horrible Te amo, por favor, por favor, por favor No me atroces más, porque no te serás Déjame ya Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame Un brazo por un momento Y será el medio que del asedio nos librará Tiene una dama, tiene un calor Él lo pensará, vámonos ya Si es un infierno, tenerla junto A vuestro lado, la gloria está A vuestro lado, la gloria está Salí, mis fieles criados Lo que os dije recordar Y esta noche será mía La moza del cigarral Nadie en la casa Toda la tarde No hay ausencia La oscuridad Nadie sospecha Que la paloma Hoy a su casa No volverá Pasteliano Tolerano Por librarla Del viliano Perdieron Vida y honor Yo te juro Pasteliano Por mi amor Que ha salvado Que ha salvado Mi amor No hay ausencia No hay en la casa Si no hay en la casa Esos Espéren Gracias por ver el video.